¡Aaah! ¡Facia! ¡Sí! 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 Venga, eh... Abrimos los cuatro del tirón. Hostia, me he podido salir... Suerte, eh. No tengo ni buena esperanza, porque este año es que... Tengo tan mala suerte, tío. ¡Desearme suerte, por favor! ¡Que me salga algo! ¿No camina esto? ¿Ya está? ¿Sería? ¿A mí me está diciendo esto? ¿En serio? Se tiene 1500 gemas, ¿en serio? Ahora le doy, ¿eh? ¡Camina! Kudos. ¿Puede caminar alguno? Por favor. Gracias. ¡No, Champions! ¡No! ¿Pero por qué me sale Champions, Gaby? No, de Atlético, peor. Saúl, tío, de 85, tío. Saúl de 85. ¡Ah, es tu piñal! La estáis quieto. ¿Pero por qué sale Saúl? ¿Por qué no sale la animación del 92, tío? ¡Qué mal hecho está esto, ¿no? Sobra de 4000. Joder, no camina tampoco, tío. ¡Qué basura, tío! Este es Intrans, pero bueno, si me dan un B&R Intrans, me vale. Me vale. Aquí son dos sobres, ¿no? El primero. Este es el bueno, ¿no? Aquí es donde tengo que salir corriendo, ¿no? En pelotas. ¡Menos mal la animación! ¡Primera vez! ¡Ah, es por hacer! ¡Douglis! ¡Douglis, chicos! ¡Bueno! No me sirve absolutamente para nada, pero bueno, lo probaremos. ¡98 de media, loco! ¡Ah! ¡Ya podría haber salido el pie y la vez de Douglas! ¡Menos mal la animación! Aquí hay uno primero cutre, un K, y el otro. ¡Oh! ¡Oh! ¿Sonaldo? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sonaldo, loco! ¡Vamos! ¡Hostia, Sonaldo siempre me gusta probarlo, eh! ¡Me gusta, me gusta! ¡Es intransh este sobre, ¿no? ¡Sí! ¡Sonaldo! ¡Hostia, dos delanteros, tío! ¡Me cago en la puta! Porque este me gusta, ¿eh? Me gusta. ¡Va! 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 ¡Que veo que está... Está calentita la máquina! ¡Ay! ¡España! ¡Vaya de izquierdo! ¡Hostia, Jordi Alba, tú! ¡Hostia del welcome, tú! Ni me acordaba de esta cartita. ¡Madre mía, tú! ¡Ay! ¿Aquí solo saben verdes, tío? MC Argentina, The River. ¡Hostia, Alancini, tío! Aquí solo saben cartas viejísimas, ¿no? ¡Joder! ¡No abro más, tú! ¡No abro más, loco! ¡Son muy malos estos! ¿Coreano, también? ¡Ah! No había visto a Argentina. Vamos a probar uno... Uno de cada. Es que esos he visto que son muy malos. ¡Oh! Champions. Argentina, delantero. ¿Qué pasa con los argentinos, tío? Están saliendo por todas partes. Y Cardi... El último y nos vamos a los SBCs. ¡Ah! Solo saben mierda los argentinos, tío. No quiero decir mierdas argentinos, ¿eh? Quiero decir que solo salen mierdas verdes. ¡Hostia! ¿Un pom? ¿Estos salen los sobres? Dybala, ¿eh? Sanchullo del mercado de este año. Y son trans estos, ¿eh? Ah, el Centurión SD, tío. Hostia, pues te he dicho ahora yo de memoria, tío. ¡Hostia! Hostia, este parece de Mele, tú. ¡Let's go! Vieira, 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 Vieira. Francés, francés, francés. Argentina. Del Liverpool. Oh, McAllister, ¿no es? McAllister. Oye, pues no tenía malas stats. Este, ¿no? Me habéis dicho que va muy bien. ¡Let's go! ¡Papá! España. ¿Rodrig? No. MC. Hostia, Mikel Merino, tú. Miquel Merino. A ver qué nos sale antes. Si sacamos algún 94 más, ¿no? Mejor. ¿Francís? Este es el Baza ese, ¿cómo se llame, no? Banza, Banza. Este es el peor que te puede salir, ¿no? Uh, Kai Habers. Kai Habers. Vamos. Ay, qué puta que se lo podamos hacer una vez, tío. ¡Ya va! ¿Kevin De Bruy? También me sirve, ¿eh? ¡Francia! ¡No! ¡No! ¡Hala, qué robo, tío! Me devuelven tres, ¿no? Aquí. Madre mía, qué robo, tío. No lo puedo volver a hacer. ¡Qué robo! Me sale el Banza otra vez, tío. Qué mierda, ¿eh? ¡Ah! ¡El cacho! Hola, chicos, ¿cómo estás? Cada vez lo haces mejor, ¿eh? Al final serás youtuber, ¿tú también o qué? Como el papá. Hola, chicos. Vamos a... Vamos a trabajar, pero no me peguen las teclas. Venga, aquí te tienes que concentrar. Importantísimo. ¿Ves este? El VA ir a este. Mira, mira qué puño que tiene. Mira qué brazo. Señor, es tu el brazo fuerte. ¡Abre, abre! Dale al verde. Sácame algo, por favor, ¿eh? ¡Ay, por favor! ¡Barsa! ¡Barsa, aquí no va a ir al Barça! ¡Barsa, barsa, barsa! ¡Argentina, no! ¡Ay, se me escribió el que no había! ¿Garnacho? ¡Hostia, Garnacho! Con lo mal que me cae. ¡Este me cae fatal! ¡Este ha hecho malo! ¡Ay, se me ha hecho malo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Chusipi del Barça! ¡Que no han salido aún los del Barça! ¡Oh! ¡No, M.I. ¡M.I. ¡Franceto! ¡Se me ha hecho malo! ¡Mira qué ha hecho! ¡Este es muy rápido, pero ya lo teníamos a este! ¡Oh! 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 ¡Franceto! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Este es el mejor! ¡Sí! ¡Sí! 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 a trabajar y apretar la tecla por fin ya tengo el jugador que quería no me digas que este transfer este sobre no no me ha asustado loco pues creo que se va a ir fuera gulit por el tema de la media por el tema de la media gulita que me funciona muy bien hemos sacado los dos dime si pero ya no podemos abrir más porque ya lo has sacado todo lo que podías monedita monedita no monedita oye pero nos ha tocado el mejor estoy muy contento muchas gracias me has caído la suerte no nos ha salido el mejor diles adios adios chicos buena nit me voy a dormir me voy a dormir me voy a coger los papeles primero vale cogelo cogelos cogelos pegame unos dibujos aquí para el setup muy bien polines vaya setup más bonito eh me vas a poner todo esto de dibujos mañana mañana más vas a hacer pues ya tenemos a vida chavales que contento estoy la verdad tenía muchas ganas de tener esa carta me da un beso y tanga la puerta no y un abrazo grande y un abrazo grande venga a dormir y tanga la puerta eh chao la puerta se salió lo ya la la